Defender los derechos de las personas con discapacidad y que éstas puedan ejercer sus deberes, dar la atención necesaria a aquellos con más necesidades de dependencia y ofrecer a otros un trabajo diario con el que puedan ganarse la vida. Aspadec en Cuenca se dedica desde hace más de 35 años a la atención directa a personas con discapacidad intelectual. Nuestro objetivo es la atención integral y mejorar la calidad de vida de estas personas que pasan todos los 365 días del año con nosotros. Un centro residencial, dos centros ocupacionales y un centro de día componen las instalaciones de Aspadec que atienden a 130 personas. El gobierno regional lo que pretende es garantizar plazas residenciales para las personas con discapacidad y una vez que ya tengan las plazas residenciales, cuando les falten sus padres, pues tener una ley que proteja esa tutela de los discapacitados. La ley de tutela judicial efectiva para personas con discapacidad que se prevé esté aprobada el año que viene es una de las grandes novedades en cuanto a la atención a estos usuarios, verdaderos protagonistas de los esfuerzos de trabajadores e instituciones. En Aspadec la integración es total y todos participan activamente en el funcionamiento diario de los centros. A mí me gusta la cocina. Hombre, por ejemplo, arroz, patatas fritas, tortillas... Aquí ponemos lavadoras, secadoras, controlando el tiempo de la secadora. Planchamos la ropa que esté arrugada. Ahora estamos haciendo un encargo de unas cajitas para la JU, para una boda. Entonces, como podéis ver, aquí están las chicas, pues están empapelando lo que son las cajas y las tapas. Estoy aquí haciendo unas cajas, forrando, haciéndolas enteras. Hacemos carpetas, cajas, cuadernos, lo que nos pidan, de todo. Para los familiares saber que están desarrollando una actividad y que reciben una atención personalizada es importantísimo. Pues gracias a estos centros, pues sí tiene su trabajo y pues su cometido día a día. Porque está muy bien atendido y los trabajadores, como antes he dicho, pues la verdad que son unos trabajadores que están involucrados en el tema y muy bien, vamos, mi hermano viene muy contento. Los trabajos que se realizan son muy diferentes. Algunos son artísticos y lúdicos como la cerámica o la pintura. Entonces aquí en este taller concretamente lo que trabajamos es el barro y bueno, pues es todo muy sencillo para ellos porque a ellos les cuesta mucho. Lo que más utilizan es la laminadora y hacen láminas, hacen diferentes cuadros. Hacemos casitas para vender o para que vengan los niños de las puertas jornadas abiertas y que las pinten ellos. Ya he dibujado, ahora estoy pintando, pintando como está aquí. Un trabajo de integración el que tiene lugar en todos estos talleres que nos dan una idea de cómo se desenvuelven aquellos con diferentes capacidades y cómo viven su día a día junto a quienes se encargan de su cuidado y atención.